Muy buenas gente, bienvenidos a DemoGamerPC Y hoy vamos a jugar en Shunkenland Tengo previsto atacar esta zona Que es una central, no la tengo investigada, la he descubierto Pero no sé lo que debe ser, está fuera del mapa La estación de servicio está al 0% Y la vamos a reventar, a ver si encontramos mucha gasolina allí Porque me va a hacer falta para mis super barquitas A gasolina, vale Así que vamos a ir a probar, suerte Creo que he llevado de todo, guardadito aquí Para un puto asalto Llevo la linterna, voy super equipado Voy a tener que gastar cosas por el camino para poder venir bastante cargado Bueno, vamos a dejar la base cerrada y nos vamos para allí Es una lancha cojonuda esta, es chiquitita Pero muy maniobrable Y parece una lancha de los SWAT, tío De ataques, una pasada, es muy guapa Vamos bien preparados, hemos conseguido una mira Y espero no fallar y hacerlo toda la primera Tengo el depósito de gasolina bastante lleno Pero espero llegar bien con la gasolina Y conseguir gasolina, que ese es el objetivo Para no tener que hacerla Tengo todo el mapa descubierto, vale Pero las tribus estas Todavía no las tengo eliminadas todas Y yo creo que por eso me siguen atacando El último ataque fue muy duro Me hicieron mucho daño Y me reventaron bastante la base Cada vez que te atacan los mutantes O los pilatas estos O lo que coño sean Pues te van jodiendo un poquito Un poquito más cada vez, vale Cada vez son más duros los ataques Vale, creo que hemos llegado Sí que es en una estación de servicio Eso parece desde aquí Yo me imagino que ahí se podrá craftear gasolina O habrá un montón de gasolina Ahora lo vamos a ver Hay un montón de edificios No sé si se podrá subir arriba Ahora lo vemos Y mientras gente Deciros que os suscribáis Que le deis un like al canal Para continuar seguiendo vídeos de este tipo Si os gustan Y de otros juegos, vale Haremos listas de reproducción de cada juego Para que lo podáis Pero vamos a entrar aquí a ver Vamos a dejar la barquita por aquí Que sepáis que os la revienta la barca No sé si habrá alguien por aquí Parece que está vacío esto ¡Ey! ¡Hostias! 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 ¡Van a cubrir! Que hagan fuerte estos Esto no va a ser fácil No les veo Voy a subir por ahí arriba A ver Voy a subir ahí arriba Y en la de arriba les pego bien Un par de tiros Que me han dado Me han quitado bastante vida Vamos a ir subiendo por aquí Yo creo que desde aquí Vamos a cambiar de arma A ver si con esta ¡Uf! Mucho mejor desde aquí Apuntamos la cabeza Vale Hostia Me gusta matarlos ¡Mierda! 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 ¡Buah! Son muchos Y me están pegando Pero bien ¡Buah! ¡Buah! Me voy, me voy, me voy Voy a darle desde otro ángulo Porque está jodido Me han quitado media vida ¿Eh? Vale La movida Cabrones, tío Son muy, muy, muy perros ¿Eh? ¡Buah, chaval! Es que no quiero gastar Todo el medicamento No he hecho nada todavía Y no quiero gastar medicamentos ¡Ah, tío! Es que me quedan Pero fuerte ¡Dios! ¿Con qué cojones Me están tirando? Un tiro más que me den Y me voy a cubrir otra vez ¡Dios! ¡Me voy, me voy! ¡Me voy, tío! Este hermano Voy a tirarles a tope Con esta Pero me voy a curar otra vez Porque me han jodido Pero bien, ¿eh? Mira, vamos a esperar Al curarnos Igual, mientras Les pegamos desde lejos A ver Y arriba hay otro Entre el de la columna Hay uno Y arriba hay otros dos Mira Puta madre Está muy difícil, ¿eh? No sé qué cojones Tendrán aquí Espero que haya buen loot Vale, me estoy pegando bien El truco es moverse Continua bien Pues hacia el ocho Con la mira de la sexta Se ve mucho mejor que antes De la puta escobeta Me tiene Acribillado Cabrones, tío Voy a probar Voy a ir a saco un poquito A ver Con la mini-USI esta A ver qué pasa Mierda, no Vamos ¡Eh! Quieto, quieto Se está haciendo de noche Vamos a equiparnos bien Vamos a poner la linterna Y ahora sí Unos putos vaqueros O algo Dios Vamos allá No les veo, ¿eh? Es que había uno Vamos a buscar la forma De subir arriba ¡Oh! ¡Qué pago! Hay muchos, hay muchos Hay muchos Vámonos, vamos ¡Buah, tío! ¡Buah! Me ha jodido bien de vida Espera, un poquito Había tres o cuatro seguidos Otro ahí Otro ahí Creo que la ha pegado la base Vamos a poner este primero Otro aquí ¡Pues no me cuesta madre! ¿Dónde está? Que no lo he visto Hay un montón, ¿eh? Tío, me quita mucha vida ¡Buah, tío! ¡Mirao! Me he jodido bien ¡Mirao! Bueno, eso creo que lo he eliminado ¿Va bien? Es que aquí arriba hay otro Como un cojón El pecho ahí arriba Esta no me sirve Esta no me sirve Aquí a larga distancia No me sirve Me están reventando Con la puta escopeta Cambiamos la arma A ver Venga, hombre Vamos, vamos, vamos Vamos Y ya No me sirve No me voy Recargamos Es que este video Es como un vaquero De una puta escopeta Joder, macho He pensado que este viene el oeste Vamos a curarnos A ver, cinco minutos Lo tenemos casi reventado Ya, ¿eh? Siendo Ni un jodido de matar No sé dónde cojón está Me está tirando Y no sé dónde está, tío Me cago en Dios Me ha reventado, tío Tiene que haber puesto un punto respawn Por aquí, tío Bueno, gente No hay que arrenderse Vamos a buscar otra vez El loot que hemos perdido Y vamos a reventar A ese cabrón que nos ha matado Pero estos piratas Pegan muy fuerte Son muy cabrones Vamos a intentarlo otra vez Y a ver si conseguimos Reventar la zona Ya estamos aquí otra vez Y vamos a ver si no nos revienta Ahí está Joder, joder, tío Cómo pegan Son putos cabrones de élite Estos bots, tío La verdad que tienen buen loot Y aquí había otro ¿Qué cojones estará, tío? Vamos a recuperar Todo lo que teníamos por aquí Mierda Cooperamos todo Que no nos va a poder entrar todo Vamos a tener que eliminar algo Vamos a ver si ya está la munición Ya me jode Tella de agua Eso, lo dejamos ahí Yo creo que no queda ninguno más ya por aquí Vamos a ver que hay de loot por aquí Hasta que tengo todo petado Vamos a ir al barco a dejar cosas Bueno, vamos a ver Sí Todavía hay enemigos Porque está la isla en rojo todavía Y a ver dónde cojones están Me van a reventar otra vez Me pareció de la puta nada, tío ¡Tiene la azucaz! ¡Ah! ¡Eh, eh, eh! Ere fuerte de cojones Joder, lo he eliminado, tío puto mirado vamos a ver que tenía este de loot la verdad que tiene un buen loot pero voy a tener que volver otra vez a recoger cosas porque una granadita, el dinero eso no me interesa vamos a tirarles una puta granada el próximo viaje a ver la isla como está, está bien rojo cuidado, está en rojo que cojones está llena la puta isla de bots luego la saqueamos entera con tiempo porque ahora mismo lo primero es que se vuelva blanca la isla en vez de roja que reventemos a todos los bots que cojones, donde están tío encima del tejado ahí, encima del tejado tengo que subir al puto tejado no se como subir me está pegando no es la tirada que cojones me está disparando con que cojones me está disparando como coño subo y arriba vale yo creo que por el costado subo a mi que va a bajar vale, por aquí está aquí arriba yo creo que está liberamos la isla gente liberamos la isla espero que os haya gustado el asalto gente un saludo nos vemos en el próximo vídeo suscribiros, darle un like y hasta el próximo vídeo